Bueno, te cuento. Enseñarte es un centro educativo privado en el cual dictamos talleres y capacitaciones destinados a niños, jóvenes y adultos. Y en esta oportunidad ustedes están presenciando lo que sería la tercera muestra anual consecutiva del taller de pintura. Son más de 50 alumnos que asisten al taller en diferentes días, en diferentes horarios y bueno, siempre finalizamos cada año lectivo con la muestra anual de los trabajos que han realizado los niños. Bien, ¿son niños de qué edad aproximadamente? Bueno, nosotros recibimos niños desde los 3 años en adelante, o sea, vas a ver desde los 13, 14, hasta jóvenes también, inclusive adultos. Así que lo que hacemos es englobar, es atraerlos a todos los alumnos y que se conozcan entre los diferentes turnos y que socialicen y se armen lazos de amistad. Bien, siempre hablamos de chicos de la zona, ¿no? Bueno, te cuento, o sea, nosotros estamos recibiendo chicos de toda la zona sur, desde el siglo XXI, San Germay, Maco, inclusive hay alumnos que vienen desde la banda a visitarnos. Así que la verdad que sí, si bien, o sea, el proyecto pienso que es lo más atractivo del de Enseñarte, porque sale de ese esquema de la escuela tradicional, porque lo que tiene Enseñarte es que tiene principios en base a la educación ambiental, por eso nos apadrina la Asociación Civil Traer, quien es el presidente, es el profesor Sergio Paez, y él es también quien nos ayuda, nos apoya en cuanto a los materiales en desuso para las diferentes propuestas que tenemos adentro de Enseñarte, porque no solamente brindamos el taller de pintura, sino también de ciencia y tecnología, taller de iniciación al inglés, taller de danza folclórica, esas son las bases con las que trabajamos por el momento. ¿Y el lugar donde estamos nosotros ahora es el lugar donde se dictan estos talleres? Así es, sí, nos turnamos en diferentes días, a veces si nos toca trabajar al aire libre lo hacemos, tenemos también el taller de horticultura, así que bueno, nos vamos acomodando, como te digo, acorde a diferentes tiempos, a diferentes horarios. Hace dos años y medio que estamos, la verdad que hemos tenido un gran avance, como todo proyecto comenzamos con un grupo chico, bueno, ahora contamos con más de 50 alumnos, y de a poco hemos ido incrementando lo que sería la cuestión edilicia, ahora tenemos nuestro laboratorio propio, nuestro kiosco, para abastecer a los alumnos del taller, tenemos nuestros baños, que al principio no lo teníamos, bueno, pero ahora el hecho de tenerlos ya es de una gran bendición también, y eso nos permite también incrementar más este número de alumnos dentro del taller. ¿Y cuándo iniciarían, digamos, las actividades? Bien, bueno, a partir de enero, en la segunda quincena, comenzamos con nuevas propuestas, así que les pido por favor que ingresen a la página de Facebook, y ahí se van a enterar de las diferentes propuestas que tenemos para difundirlas.